Música De Valero te invito a tocar Es la rumba que ya va a empezar A ti, Mati Valero, te invito a tocar Es la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave y al fin el cuero Repita fuerte tu timbalero Y sigue la clave y al fin el cuero Repita fuerte tu timbalero A ti, Mati Valero, te invito a la rumba A ti, Mati Valero, te invito a la rumba A ti, Mati Valero, te invito a la rumba A ti, Mati Valero, te invito a la rumba A ti, Mati Valero, te invito a la rumba Yo sé que eso tú sabes A ti, Mati Valero, te invito a la rumba Ahora viene algo que está en el timbal Me viene a romper ese cuero A ti, Mati Valero, te invito a la rumba Tí, Mati Valero, te invito a la rumba A ti, Mati Valero, te invito a la rumba Tí, Mati Valero, te invito a la rumba Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!